¡Buenas! ¡Buenos días! Otra vez aquí estamos. Mi nombre es Glenda Dallas. Otro video más en mi canal de YouTube. Si les gustan mis consejos, háganle un click al subscribe. Hoy hemos creado nuevos juegos en GameKit gracias al estudiante que se graduó en el año 2019, creado por un high school students excelente. También podemos grabar con un micrófono en la computadora y podemos grabar preguntas para que los estudiantes escuchen y escojan sus respuestas. A los estudiantes les fascina. Hemos pasado 90 minutos haciendo repaso. ¿Quieren más? Esto es lo nuevo que estamos empleando todos los maestros en la clase, en el salón de clase para repasar. Miren aquí les voy a mostrar una opinión que tienen de este programa que es creado por un estudiante del colegio y algunos de los comentarios de los maestros que dicen, kids spend the entire hour on GameKit for review today. 100% engagement on personal devices. Never seen anything like it. Amazing. Another teacher say, have you tried GameKit yet? My students are obsessed with it. The kids who will never do any work beg me to give them GameKit challenges. That's the way the students of the 21st century work and they want to work. Los estudiantes del siglo 21 quieren aprender con la tecnología y por qué no implementar el teléfono en la educación. Siempre están usando el teléfono, encontrando nuevos videos, nuevas cosas, nuevos juegos. El estudiante que creó este nuevo juego para ser implementado en los colegios es el sueño de cada maestra. GameKit. Pruébelo. Es fácil. Es divertido. Revise los colores, los adjetivos. Puede utilizar mis videos y mis fotos. Yo estoy como Glenda GM Dallas y pues usted puede también crear los propios, pero también así podemos compartir con otros maestros. Es fascinante. Me encanta. Es el sueño de los educadores de este ciclo. Así que a divertirse, a prepararnos y pruébelo. Es es único.